¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda Hugo Daniel Barrios e iniciamos la información deportiva hablando de voleibol porque el próximo mes para ser más exacto del 10 al 12 de junio se realizará el Grand Prix del Deporte de Danet Alta, un evento internacional que contará con la participación de la selección peruana de este deporte y la sede chiclana. El lugar específicamente el Coliseo Cerrado, para ello se vienen realizando todos los detalles en cuanto a organización para hacer una buena presentación. Se vienen los mates internacionales. Sí, la selección peruana de volei jugará en Chiclayo la última fecha del Grand Prix Internacional, ante sus similares de Argelia, Cuba y Croacia. Este certamen se desarrollará del 10 al 12 de junio en el Coliseo Cerrado de Chiclayo y para ello el IPD viene preparándose para que este recinto esté a la altura de las circunstancias. Se están haciendo todas las coordinaciones del caso, estamos haciendo unos pequeños cambios porque tenemos en el Coliseo Cerrado un problema de luz, que ahora tenemos 250 lúmenes de luz y para un evento internacional de esta naturaleza necesitamos mil lúmenes. Y así son las coordinaciones con el IPD nacional correspondiente y hay una partida de 180 mil soles para llegar dentro de 15 días, ya debe estar más o menos la tercera semana de mayo terminado eso, la iluminación para que pueda llegar a los mil lúmenes y se pueda dar este evento internacional de la mejor forma. Otro de los aspectos en los que viene trabajando el IPD es el mejoramiento de los camerinos, a fin que las selecciones tengan todas las comodidades. Tenemos los dos camerinos habilitados para los equipos que vienen, tenemos también el campo de calentamiento que tenemos adecuado, tenemos el camerín de los árbitros también, tenemos un ambiente adecuado para las conferencias de prensa, para que trabaje el BIS. Aparte tenemos el campo, que el campo tiene que ser un campo de tarrafresa, el adecuado para una competencia internacional de esta índole, que eso lo va a traer la misma federación. Esperamos que el campo cuando llegue aquí se quede una vez para que el departamento de Lambayeque realice su práctica del voleibol y de básquetbol de la mejor forma, que es tiempo de darle el resalte a los deportistas que practican estos deportes. Con toda esta expectativa también tiene que ver mucho el orden de la ciudad, hay que recordar que el coliseo está en una zona complicada por el hacinamiento, los comerciantes ambulantes. Así es, por eso estamos haciendo las coordinaciones con el alcalde, con el alcalde estamos haciendo las coordinaciones con la policía para cuando se ejecute en esa fecha que es el 10, 11, 12, por lo menos en esa semana, no haya ningún tipo de ambulantes alrededor del coliseo cerrado. Estamos haciendo las coordinaciones con la policía también, con la seguridad del caso, para que dos cuadras alrededor del coliseo no haya tráfico, no haya ambulantes, haya la seguridad correspondiente. Se va a acercar la zona. Sí, se va a acercar, eso es lo que queremos, acercar la zona, porque vamos a albergar aproximadamente a 6.500 personas y queremos darle que esas personas que vayan al coliseo a alentar a Perú, tengan la seguridad del caso y de expectar una cosa increíble. Definitivamente una gran oportunidad para que todos los amantes del deporte de la net alta puedan darse cita en el coliseo cerrado de Chiclayo y apreciar este magno evento porque contará con la participación no solamente de la selección peruana, sino también de otras selecciones como el caso de Cuba, que es potencia en voleibol. Vamos a cambiar de disciplina y ahora hablamos de fútbol porque en Juan Auris hay una persona que está cumpliendo 50 años trabajando en esta institución. Se trata de don Carlos Perleche Espinosa, el eterno jefe de equipo del conjunto chiclayano. Veamos. Lleva toda una vida trabajando por el equipo de sus amores. Don Carlos Perleche Espinosa acaba de cumplir 50 años en el Club Juan Auris, 50 años de gloria, 50 años de innumerables anécdotas. Yo llego a Auris pintando los carteles que venía Alianza, hubo un cristal y yo empecé a trabajar así haciendo la propaganda. Pero después ya el señor Guillermo Auris, como tenía a un gerente deportivo que se llamaba el señor Jorge Pisani, dijo vas a tener una persona ahí para que te apoyes en lo que tú tienes que hacer. Y fui adquiriendo mucha experiencia. Don Carlos se ha caracterizado por solucionar los problemas del ciclón, incluso en tiempos en los que la situación económica no era buena. Había una pollería entre Cuglivan y P. Ruiz, de un japonés, Rubén Yosiro, pero era hincha de Lauris a morir. Pero qué pasaba, como a veces los jugadores no tenían más para dar, que se le cumpliera su desayuno, su amor y su comida. Yo lo hacía presidente en un día. Me decía Peleche, pero no, tiene que apoyar a Lauris. Bueno, Peleche, ¿qué es lo que necesitas que los chicos tienen? Al que sea, dame los días que tú quieras. No se puede, no hay negocio. Pero cuando yo estaba a media cuadra de Cuglivan, Peleche, ven, ya, 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 trae los 10 días, desayuno, almuerzo y comida. 10 días gratis les daban. Así solucionábamos las cosas. Yo hasta lo concentraba, el equipo sin plata, en el hotel de turistas. Y cuando los chicos se habían ido, tío, ya ganamos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la comodidad de tener sus camas bien, como siempre tienen que tener sus casas y todo. Tenían que pensar en eso. Y su alimentación era de primera. Don Carlos tuvo la oportunidad de compartir con técnicos importantes, como es el caso de Jorge Sampaoli. Él ganaba 2.000 dólares mensuales, 2.000 dólares mensuales. Aparte, él dormía en la compañía de bomberos. Ahí se hospedaba. Y en realidad, como es Dios, fue entrenador de la selección chilena. Cuando el señor Oviedo fue invitado con el gerente, el señor César Bento, al club de la U de Chile, le invitaron a un almuerzo, perdón, y le dijeron, este, oiga usted, le dijo al señor Temerado, el almuerzo, ¿qué es de la vida de Carlos Perleche? Está con nosotros, cuídelo, por favor. Y cualquier cosa está en mi teléfono. O sea, que él no se olvida lo que yo hacía por el club. Ya en la cancha, donde don Carlos se siente como pez en el agua, aprovechó para contarnos una leyenda urbana. Don Carlos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos ajos puso usted en estos arcos del Estadio Elías Aguirre? Bueno, acá venimos con el señor Albulú y el profesor Julio Meléndez Calderón, porque había una sequía de goles que el Ávarez no podía convertir. Bueno, venimos a las 12 de la noche y el profesor Julio con el monito subieron arriba del arco y echaron ajos. Mientras que yo con otro amigo, en una lata teníamos brazas de candela y echábamos ajíes para que todo este maleficio que nos habían hecho, bueno, lo curáramos, ¿no? Bueno, verdad que fue un día, domingo, exitoso, excelente y ese día le pusimos al CNI 4 a 0. O sea, que había que hacerle de chamán también. Ah, qué cosa no he hecho. Hoy día, le soy sincero, lo que pasa hoy día le echamos agua bendita a los arcos para que Dios también nos apoye. Porque en los momentos más difíciles es Dios, el que le da toda la tranquilidad al club y a los señores jugadores y a los dirigentes. Así es don Carlos Perleche, uno de los hombres de fútbol más queridos del país. Don Carlos, ¿qué le sugiere ver la grandeza, el ESL de Zaguirre aquí en la tranquilidad de esta tarde y venir a su memoria muchos recuerdos de todo lo que ha pasado en esta cancha? Bueno, sentíme feliz que estos 50 años que ya cumplo este 7 de mayo, va a estar siempre en mi corazón. Siempre, siempre y agradecerle al señor, a mis padres, a los señores periodistas, porque sin ellos tampoco no hubiera hecho lo que he hecho por el Aurex. Y para los amantes de los deportes extremos, los días 14 y 15 de este mes se desarrollará en Pomalca un campeonato internacional de supercross con la participación de los mejores pilotos de Sudamérica. Este 14 y 15 de mayo se desarrollará en Pomalca el campeonato de supercross 2016, que contará con la presencia de los mejores pilotos del continente. El supercross es una modalidad del motociclismo que se le corre en un circuito totalmente cerrado, que se caracteriza fundamentalmente por observar a los pilotos siempre en el aire. Es decir, tiene muchísimos más saltos que el motocross. El aficionado va a verle permanentemente la destreza del piloto en el aire. Tendremos saltos técnicos, saltos simples, dobles, triples, mesetas muy grandes que se va a poder disfrutar del público de la habilidad, como le digo, del piloto. También tendremos la zona de GUPS, que son obstáculos pequeños de los cuales se les puede observar al piloto salir en caballito alrededor de unos 30, 40 metros.